Es como una práctica que fusiona el yoga con las acrobacias, las acrobacias del circo. Y bueno, es una práctica bastante como moderna, pero es muy buena para el cuerpo, para el alma. Está buena como la fusión que se logró, digamos. Que está como ahora recién por ahí como tomando fuerza acá en Salta. Hay bastante gente que lo hace, más del lado del circo, pero bueno, ahora estamos como fusionando más el yoga también. Con la respiración y con todo el trabajo de conciencia que tiene el yoga también. Si bien hay un tiempo de práctica tras el cual se va desarrollando más destreza, está al alcance de cualquiera. Básicamente vos en algunas de las figuras vas a notar que existe una base y que existe un volante. Entonces el que es la base cuenta con cierta contextura, con cierta masa, como para sostener al de arriba. Creo que más que nada es como dijo Victoria recién, es mucho de confianza y mucho de ir como perdiéndole el miedo a eso, a estar ahí. El yoga existe, vengo practicando yoga y vengo practicando acrobacias. Lo que sí hace relativamente poco, desde comienzos de años, empezamos con la fusión y con ese trabajo de aportes, digamos, tanto de acrobacias como del yoga, que bueno, salió esto que es tan bonito. Gracias por ver el video.